como es que yo termine estudiando en germería es muy complicado decir cómo es que termine seguir esa carrera pero todo tiene un porqué y un por algo más pero bueno vamos a ver el vídeo quiero decirles que este vídeo lo voy a dividir en tres partes de cómo es que yo he ido estudiando esta carrera como fue que yo inicié la carrera me gustaba o no me gustaba y espero decirlo a ustedes como una guía o de referencia para si le llama la atención lo que es la enfermería y cosas así voy tocando cosas para que vean si es o no es su carrera bueno yo mi adolescencia estando en el básico yo no tenía nada establecido ni un gusto ni un paradonde y no me va mucho la atención ninguna carrera después del básico o sea el bachillerato y yo estaba ahí no sabía qué hacer tenía nada mi idea decía bueno lo que caiga voy a seguir estudiando y pues bueno salir el básico tenía dos meses o tres el tiempo que sea que después de determinar es el ciclo este y estando ahí salí con un amigo una madrugada caminar y fuimos en la carretera y en un colegio había una valla publicitaria bueno era una nueva decía y era un bachillerato en medicina en la publicidad y nos llamó la atención bueno él se decidió más rápido y dijo si voy a entrar y a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba aburrido de andar siempre con un informe con cincho y andar formal no me gustaba y yo quería cambiar eso y era bastante distinto a lo demás y a lo común acá y estando ahí yo empecé me empecé a preparar y entre el bachillerato en el bachillerato en fueron dos años que os leí era algo afín que en realidad se llamaba bachillerato en ciencias y letras con orientación en ciencias biológicas este bachillerato nos estaba enseñando si unas clases afines a medicina y nos estaba preparando teníamos biología química anatomía y otras y si nos estaba preparando bueno yo no le terminaba de encontrar el gusto no me terminaba de convencer y pues yo estaba ahí no sabía qué hacer yo decía qué hago acaba estas clases me están matando y todo y yo ahí estaba no me gustaba y todos los tenía que hacerlo y terminar siguiendo con eso pues si dije no no voy a seguir la universidad se lo dije a un doctor que me está dando clases y yo no voy a seguir estudiando no me gusta porque él me estaba corrigiendo muchas actitudes mías y era cierto hace que él tenía razón pero yo le dije que no me gustaba y no voy a seguir la universidad bueno siguiendo con eso pues tocaba ir a la práctica yo la práctica la de en una farmacia junto a un laboratorio y una clínica ahí llegaban visitadores médicos yo desconocía el trabajo no sabía qué eran yo estaba ahí atendiendo una farmacia y bueno no tuve contacto con ninguna nadie me dio una desreferencia y bueno si me dijeron es hacen esto y esto pero nunca hablé con uno de ellos para decirle mira a mí me gusta no pero me llamó la atención no tenía nada eso era lo que iba a seguir en la universidad y bueno siguiendo ahí yo decidí seguir la universidad con esa carrera en la universidad pues me fui a preinscribir porque era nueva y tenía que llegar a un determinado número para que se diera la carrera y pues bueno pasó el tiempo yo seguía ahí preinscrito ya casi iniciaban las clases cuando me llamaron que esa carrera no le iban a dar porque sólo yo estaba preinscrito ahí y bueno me devolvieron mi dinero y le llamé a un amigo y ese amigo me dijo que ella estaba inscrito para estudiar enfermería yo pues me decidí por esa carrera porque para empezar ya era fin a mí yo no tenía tiempo para estar eligiendo o viendo dónde o qué seguir y pues bueno a última hora pues me inscribí ahí y ahí pues inicié la carrera en la universidad estudiando enfermería bueno ya estando en la universidad yo tenía la ilusión de irme metiendo ya algo médico algo así con medicina y cosas así y tenía varios cursos de relleno no lo voy a tocar sino que va a ser otro vídeo donde yo toqué estas cosas por semestre lo voy a ir haciendo y pues bueno ya estando en la universidad pues con una vista general yo fui desarrollando cierto gusto por lo que era enfermería y lo que conformaba yo no he terminado mi formación académica pero si le he ido agarrando un gusto a enfermería yo sí he ido cambiando e ido creciendo como persona en todo aspecto porque de lo que yo fui en un principio a lo que soy hoy no tiene mucho que ver con eso y si yo pues acepto que en todo el trayecto nunca tuve un gusto por la enfermería pero aquí estoy y aquí sigo y me está gustando si me está gustando mantenerme en ella y aquí estoy no me he rendido no pienso rendirme pienso terminarlo digan lo que digan que no todo mi carrera y lo que la gran con eso pero aquí estoy y lo voy a terminar y así es yo voy a concluir de esa carrera y seguirla hasta donde yo pueda seguir y bueno esa es una vista general de como a mí me fue gustando enfermería con esta experiencia que les estoy compartiendo espero que ustedes puedan ir allí tomando de referencias información y digan si es que no mi carrera por tal motivo que no que no me gusta me da miedo algo yo estoy allí y bueno esto puede ser criticado no pero ahí estoy y ahí sigo y no me pienso salir por si alguien quiere seguir esa carrera sigan la consejo no lo duden si tiene pros y contras pero toda carrera lo tiene así que sigan adelante hagan lo que le gusta no sigan una carrera porque se las imponen lo que lo ideal es seguir la carrera que se le gusta siempre y cuando sea viable o les vayas a rendir a ustedes en su vida y pues ya saben que si les gusta mi contenido pueden darle like eso a mí me ayuda a saber que si les está gustando pueden comentar sugerir un tema o algo para irlo yo tocando y ir resolviendo dudas con respecto a la carrera yo soy Juan Ponde suscríbanse ya saben nos vemos en la próxima chau